Con el cosmos compartido de sus amigos, Seiya derrotó a Siegfried, el más fuerte de los dioses guerreros. Seiya empezó a oír... Música bella y seductora. Al fin vencimos a los siete dioses guerreros. ¿Qué es esta música? Lady Hilda, te advertí que no debías subestimar a los caballeros. ¿Quién eres? Un mensajero del templo de Poseidón. Vengo del Santuario del Mar. Sorrento de Siren, uno de los siete generales marinas. ¿El Santuario del Mar? Sí. En este mundo existen Atena en la superficie, Hades en el infierno, Zeus en los cielos, y el señor Poseidón en el reino marino. Al menos debería saberlo. Por órdenes de Poseidón, Dios y Señor de los mares, vine por Lady Hilda y Siegfried. ¿Poseidón? ¡No! ¿Cómo es posible? ¿Él le puso a Hilda el anillo de los nivelungos y la controla? Poseidón, renacido en la era moderna, desea dominar no solo el reino de los mares, sino también el mundo de la superficie. Sin embargo, Atena y el Santuario se interponen en su camino. Así que consideró oportuno ordenar a Lady Hilda de Asgard que gobernara la superficie en lugar de Atena. ¿Ordenar? ¿Te refieres a controlar mediante magia? Lady Hilda amaba a Asgard más que nadie. ¿Y Poseidón la volvió malvada? ¡Es imperdonable! ¿Así respondes a la bondad de Poseidón como un traidor? Muy bien, tocaré una melodía mortal en respuesta a semejante actitud. ¡Prueba esto! ¿De verdad crees que puedes vencerme? Todos los que escuchan mi flauta mueren. ¡A luchar! ¡Sinfonía final! Parece que decía la verdad. ¡No debería de mis puntos, sino contra Poseidón! Lucharé a tu lado, Sigrid. ¡Penetas! ¡Puerte que a Asgard es lo que da la vida! ¡Y debo! ¡Expiar mi culpa por enfrentarme a ti! ¡Detén esta locura! ¿Qué no oyes mis órdenes? Lady Hilda. Parece que llegó el momento de defenderte de verdad. ¡Cuanta ignorancia! ¡Caballeros en el dragón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no se ve tan bella! ¡Como la voz de las sirenas de la mitología mundial! ¡Sinfonía final! Atraían a los marineros del Especho de Sicilia con todas las aceleraciones de su mierda consumían su cargo. ¡Sigrid! ¡No puede necesitar! ¡Por mis caballeros! ¡No escuche, Sigrid! ¡Resiste! ¡Es inútil! ¡Caparse en los oídos! ¡No basta para escapar de la magia de mi flauta! ¿Crees que va a ser la guana? ¡Su rato de sirenas de cumplirlo! ¡Ganador! Ahora te darás cuenta de lo fuerte que soy. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Es imposible escapar de la música de mi flauta. ¡A Medus! ¡Que no la oiga! ¡Idiota! ¡Vas a perforarte los tímpanos! ¡Ni siquiera una acción tan drástica! ¡Te salvará de mi sinfonía final! ¡Todavía la oigo! ¡Me perforé los tímpanos! ¡Pero todavía oigo esa flauta maldita! ¡Caparte los oídos o perforarte los tímpanos! ¡Eso no afecta en nada a mi música! ¡Resuena directamente en tu cerebro! ¡Estás acabado! ¡Muere! ¡Sigrid! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdió los cinco sentidos? ¡Está prácticamente muerto! ¿Por eso puede moverse incluso después de oír mi flauta? ¡Sorrento! ¡Prepárate para morir! ¡Ya! ¡Siento un cosmos increíble en su interior! ¡Detente! ¿Qué haces? ¡Suéltame, Siegfried! ¡Ah! ¡Sigfried! ¡Adiós! ¡Asgard! ¡Mi hogar! ¡Pegaso! ¡Dejó a Lady Hilda en tus manos! ¡Regresaré a los cielos donde esperan mis amigos! ¡Y seré una estrella protectora desde las alturas! ¡Adiós, Pegaso! ¡Y caballeros de Atena! ¡Sigfried! ¡Juro que tu muerte no será en vano! ¡Sigfried supo que Hilda estaba siendo controlada como parte de un plan de Poseidón! ¡Sigfried luchó por proteger su orgullo como dios guerrero! ¡Y sacrificó su propia vida para vencer a Sorrento de Sirene! ¡Mientras peleaban! ¡La vida de Atena se estaba apagando! ¡Ah! Sorrento, todo era palabrería. En cuanto a ustedes, derrotaron a todos mis dioses guerreros, pero cumplieron su propósito. ¿Qué? La muerte de Atena es segura. ¿Qué esperanza les queda? Conseguiré la espada de Balmung. Ya tengo los siete zafiros de Odín. Ya casi. Casi lo logramos. Atena morirá pronto. Y cuando eso ocurra, gobernaré la superficie en nombre de Poseidón. Nada se interpondrá. Este es mi cosmos. ¡Y va a arder! Arrodíllate ante mí y te perdonaré la vida. ¡Aluchó! ¡A un lado, Inda! ¿No sientes nada por la muerte de Sirene? ¡Silencio! Acabaré con esto. ¡Lo pagarás! ¡Metiré! ¡No te muevas! ¡Muy lejos! Ya verás de lo que es capaz de ser el anillo. ¡Anillo de los Nibelungos! ¡Desataré mi furia sobre quien se atreva a desafiarme! ¿Y bien, Pegaso? ¿No preferirías unirte a las fuerzas de Poseidón? ¡Mete ahora! ¡De regazo! ¡Sueza! ¡Sigfrid! ¡Juro que tu muerte no será en vago! ¡No te pararé! ¡Maldita sea! Si Hilda muere, no podremos salvar a Atena, ni al mundo. ¿Qué puedo hacer? Antes de que el cosmos de Atena se mueva, debo usar los Zafiros de Odín. ¡Por el anillo de los Nibelungos! Odín, yo creo en ti. ¡Muy lejos! ¡Muy lejos! ¡Arde, cosmos! Ya verás de lo que es capaz de ser el anillo. ¡Anillo de los Nibelungos! ¡Desataré mi furia sobre quien se atreva a desafiarme! Casi me puedo mover. ¿Es posible que me interrumpas? No hay ni una esperanza de salvar a Atena. ¡Rometa! ¡En el tiempo que nos pierda! ¡Nocaut! ¡Ganador! Deberías haberme hecho caso. ¡Este es mi cosmos! ¡Y va a arder! ¡A luchar! ¡Comenza! ¡Coseidón! ¿Vas a controlar a Hilda con magia e intentas bajar a Atena? ¡Haré que pagues por tus crímenes! ¿Qué? ¡El cosmos de Pegaso crece de nuevo! ¡Meteoro! ¡Por el anillo de los Nibelungos! ¡Sigfrid! ¡Juro que tu muerte no será en barrio! ¡Maldita sea! ¡Si Hilda muere, no podremos salvar a Atena! ¡Ni al mundo! ¡Lo pagarás! ¿Qué puedo hacer? ¡Comenza! Antes de que el cosmos de Atena sea rojo, debo usar los zafiros de Odín. ¡Nunca! ¡Lo pagarás! ¡Arde, cosmos! ¡El cosmos de la iglesia! ¡Pegaso! ¡Me quiero de Pegaso! ¡Se acabó! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Ganador! Mi cosmos era más grande que el tuyo. ¡Debo salvar a Atena! ¡Odín! ¡Confíame la espada de Balmung! ¡Permíteme salvar a Atena! ¡Odín! ¡Contéstame! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Contéstame! ¡Odín! ¡Ja, ja, ja! ¡Pegaso! Asgard es una tierra costera situada en el Océano Ártico. Esto nos sitúa bajo los auspicios del Santuario del Mar desde hace mucho tiempo. Así que ni siquiera Odín, dios de Asgard, puede contrarrestar los deseos de Poseidón, dios de los mares. Imposible. Entonces, ¿cómo podemos salvar a Atena? No pueden. ¡No pueden! Les aseguro que morirán junto a ella. ¡Anillo de los Nibelungos! ¡Desata tu ira sobre todo aquel que se levante contra mí! ¡Ah! ¡Odín! ¡No pueden! ¿Eh? ¿Qué? ¡Los zafiros de Odín! ¡Ah! ¡La espada de Balmung! ¿Qué es eso? No, no puede ser. Esa es la túnica de Odín, la que llevó durante la era de los mitos. ¿Pero por qué? ¿Por qué la tiene él? Mi armadura. ¡Seya! ¡Lleva la túnica de Odín! ¿Por qué Odín hace esto? ¿Dar su armadura y la espada de Balmung a un caballero? ¿Odín está de parte de los caballeros de Atena? ¡A luchar! ¡Vamos! ¡Ya te tengo! ¡Lo pagarás! ¡Lleva las maneras! ¡Lleva! 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 ¡Espada de Balmung! ¡Ah! ¡Ya es demasiado tarde! El cósmico de Atena está a punto de desvanecerse. Debe aclarar. Además, Atena caerá antes de que pueda romper la maldición de Hilda. En todo sentido, el cósmico de Atena desaparece. El sol se está hundiendo. Es como si estuviera absorbiendo toda la sangre de Atena. No tengo tiempo para esto. Debo liberar a Hilda rápido. ¡Atena! 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 Todos arriesgamos. Si confiaron en mí, no me llaman. ¿Todavía te resistes? Muere junto a tu querida Atena, pedazo. ¡Locado! ¡Ganador! ¡Qué poder tiene la espada de Balmy! ¡Pegaso! ¿Crees que puedes cortarme? ¡Vamos, Pegaso! ¡Si vas a atacarme, adelante! ¿Puede... ...esta espada... ...acabar con la magia que afecta a Hilda? Aunque pueda... ...quizá eso signifique matarla. ¿Qué? ¿Qué es este cosmos? Es como si alguien me hablara directamente... ...desde esta túnica sagrada. ¡Odín! ¡Creo en ti! ¡Y salvaré a Atena! ¡Puede! ¡Que no! ¡Aah! ¡Ah! 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 Hilda, fracasé en mi intento de salvar a Atena y de salvar al mundo. Mate a Hilda. Odín, ¿no queda esperanza alguna para mí? Saori, Atena, morirá. ¿Es el fin del mundo? Odín, préstame tu fuerza. Perdona mis pecados. Quítame la vida, si es necesario. Pero salve este mundo y Atena. Hilda. Si Odín oye mis oraciones, quizá todavía podamos salvar al mundo. El cosmos de Saori, de Atena, sigue ahí. Está creciendo. Brilla cada vez más. ¡Saori! ¡Sigue viva, Atena! ¡Seiya! ¡Y los demás! Incluso cuando la magia de Poseidón me controlaba, podía verlo todo. Por favor, perdonen mis crímenes contra Atena y contra ustedes. Freya, apenas puedo imaginar lo que habrás sufrido. ¡Hilda, hermana! Hilda, has pasado por pruebas mucho más duras que cualquiera de nosotros. Ahora, debes procurar que tu dolor y tu tristeza no sean en vano. Por favor, sigue defendiendo tu hermoso país de Asgard. Te prometo que lo haré, Atena. Con la túnica de Odín resucitada, defenderé a Asgard de todo mal. ¡Eso te lo prometo! Siegfried, lo juro ante ti y ante los demás dioses guerreros. Después de varias batallas contra los guerreros de Asgard, reunieron los siete zafiros de Odín y usaron la espada de Balmung para liberar a Hilda del control de Poseidón. La vida de Atena estaba a salvo y habían protegido la paz en la tierra. Los caballeros creyeron que su lucha por fin había terminado. ¡Seiya! ¡Es Atena! ¡Ah! ¡Seiya! ¡Atena! Sin embargo, Atena sufrió el ataque de una enorme ola y fue raptada por un enemigo desconocido. ¿Quién se había llevado a Atena? Sin tiempo de descansar ni recuperarse, Seiya y los caballeros se vieron inmersos en una nueva batalla.